¡Leyendo comentarios parte 2! ¡Yeah! ¿Qué intro más rara? Acabo de acordar... No sé hablar. Acabo de acordarme de que yo dije la idea de leer comentarios. Te demandará por derechos de autor. Si no, haces una segunda parte. ¿Quién me demandará? ¿Cómo que me demandará? ¿Quién me va a demandar? Nadie me dio la idea de leer comentarios. Más que tú. Y no sé quién más me demandará. Y además... ¡Haces va con H! ¡Por Dios! ¡Me dolió! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ah! ¡Me dolió ver el comentario sin la puta H! Y encima ni siquiera fue capaz de volverlo a editar y ponerlo bien. Además le hace falta también la C en lugar de ese. Llevo solo un pinche minuto. ¡Y me cago de risa! XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDX Okay no te creo nada Porque tienes un PUTO DAP de foto de perfil ¿Qué MI-?? Meh LA PUTO MADE NO SE PODÍAN ESPERAR Gracias Me encanta XD 3 puntos Yo soy igual que Sans con mis amigas Que están viciadas al TikTok 3 puntos Una vez me pidieron por video llamada que cantara Y ellas lo subirían al TikTok XD Pues... No mames De verdad lo de TikTok es exagerado Está bien que les guste TikTok Pero neta Involucrar a otras personas en sus TikToks Eh, no es muy buena idea Y... ¿Pero por qué te pidieron cantar? ¿A poco cantas? Preguntaré creo que más tarde Al menos di que no te dijeron que cantaras Mi pan Ay Dios Esa puta canción ya me tiene frito Ya me tiene harto la verga Güey Tuvimos tantas respuestas en común que ya me estaba asustando XD Sí Sí Esa es una de las fases de mi plan para conquistar el universo y el mundo Para poder hacer que todo el mundo piense igual que yo Y todo sea increíblemente divertido Sí Espera, ¿la dije en voz alta? Efraín No me gustan las personas Que chipean a Sans por Frisk Ya que Frisk no tiene género Efraín Saca un cómic de Frisk por Sans Yo Te convertiste en aquello que juraste destruir Eh Puta madre What's up En primer lugar Ya había subido videos de France en el canal Y en segundo Yo nunca juré destruir el France Tuve que firmar un contrato De 600 años de vida Para poder decir Que Que aceptaría el France Y me costó Y ni siquiera en las letras pequeñas Me decía que tendría que destruir el San El France Y si tú estás diciendo eso Eso significa que tú Eres La que quiere destruir el France ¿Qué te pasa? ¿Respeta? Lechuga Eh ¿Lechuga? Lechuga Alguien por favor Llévalo a un psicólogo Me muero Y Carita llorando Muchas gracias Se muere de amor Estoy re emocionada Ay wey Habló después de muerta Que chingados